hola como estan chicos estamos en un nuevo video mentiras es mi primer video que hago y no hay que saber como es hacer el mod en youtube 3 para minecraft bueno yo te hago una versión pero me da igual porque pero ay espera deben tener en play esta aplicación que es en play story después de estar en play story esperamos aquí vamos a poner a ver pongo cualquier cosa a mi me devuelve vamos no lo recuerdo pero si pongo en crosswalk también te aparecerá aquí esta por selección instalada pero por una ya la tengo instalada no la voy a instalada en el fuera si descarguen la aplicación entran entran en el video entran no lo digo no lo digo no lo digo largo listo ok ponen smelly tubis pero les digo que no pongan 3 pero voy a poner 3 aquí pero son todos todos estos mods y estos son los de bueno le dan al último que hiciste le dan darle click después darle click le dan el las la 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 quitamos la quitamos podré la 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 y esto los llevará a minecraft y ya todos estos pasos este paso ya lo saben de poner el que bueno espero que les haya servido bueno ah